Desde los procesos de autonomía institucional y el fortalecimiento del liderazgo estudiantil, representantes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEM de Huracán, sostienen un encuentro con autoridades de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, el cual tuvo como objetivo diseminar y reflexionar sobre los retos y aportes institucionales desde la perspectiva estudiantil. En estos tipos de espacios, para mí como mujer es muy importante, participamos en actividades institucionales, en las actividades de innovación, porque siempre nosotros venimos viendo por el fortalecimiento institucional. La rectora ha sido un pilar muy fundamental para nosotros como dirigentes estudiantiles, ya que ella siempre está con nosotros, siempre nos escucha la problemática que hay en cada uno de los recintos. Esto no solo lo vemos como para dirigentes, sino por el fortalecimiento institucional dentro de nuestro territorio. En este importante encuentro, los líderes estudiantiles recalcan el trabajo que se ha logrado gracias al acompañamiento de rectoría, liderada por la doctora Alta Hooker, pues cada día se priorizan espacios institucionales en los cuales las y los estudiantes interactúan y fortalecen sus capacidades y habilidades. Gracias a estas reuniones hemos venido fortaleciendo la unidad del movimiento estudiantil en sus diferentes facetas, tanto en deporte, en cultura, como en la academia. Estas reuniones son para tratar de consolidarlas y para tratar de mejorar esos problemas que surgen a raíz de diferentes situaciones. En estas reuniones se dice lo bueno de nuestra universidad, pero también esas debilidades que nosotros tenemos para tratar de mejorar y que sea una comunidad universitaria desde la perspectiva comunitaria intercultural que nos permita a nosotros siempre compartir entre otros recintos las extensiones para solidificar aún más el movimiento estudiantil. Para Huracán, Dara Contreras Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.